Buenas chavales, ¿cómo estáis? Yo os traigo un top 10 de juegos de Gamecube, dejadme un like en los comentarios para yo saber que queréis más top de distintas consolas y en los comentarios, aparte de decirme qué os parecen los juegos que yo he escogido de poner vuestro top 10 sobre esta consola. También podéis decirme qué consola os gustaría que hiciera un top 10. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar con mi número 10 que es Star Fox, un juego que a mí me gusta mucho, lo que es la saga en concreto de Star Fox a mí no me hace mucha gracia, los juegos de nave no son los míos, pero en este tenemos un planteamiento pues más estilo aventura. Para mí parece muy Zelda, lo esperaba desde la Nintendo 64 y me lo trajeron aquí en Gamecube, lo cogí con muchas ganas. Me parece un juego redondo, ni muy largo ni muy cortito, que está muy bien, es muy divertido y tiene una banda sonora increíble. En el número 9 tenemos a Luigi Mancio, fue el juego con el que empecé a tener mi Gamecube, le di muchas horas, me encanta este título, la forma de capturar los fantasmas, cómo te propones retos y demás. A mí me parece una maravilla y encima el personaje principal lo hace muy bien, con ese Mario. A mí me encanta, me fascina. En el número 8 tenemos a Super Smash from Melee, es el único Smash que tengo en muy buena consideración, los demás Smash pues no me parecen tan buenos como este. Y es que este título llegó a mí de una manera muy inesperada, recuerdo que me lo regalaron sin venir a qué, no me lo esperaba ni nada, no quería jugar a este juego, pero fue ponerlo, empezar a conseguir los muñequitos que vas consiguiendo, ir desbloqueando personajes, jugando el modo de esta historia, me enganchó tanto, además la jugabilidad, me parecía que estaba muy bien hecha, no sé si es que esta es más pro o más casual, pero yo que sé, a mí esta se me da bien. Y me gustaba mucho, le cogí mucho vicio a los personajes del Fire Emblem, que también estaban en este juego y para mí una maravilla. Y bueno, el que no haya jugado al Smash Bros de la Gamecube, tiene ahí un juegazo por descubrir. En el número 7 tenemos a Star Wars, Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Un juegazo de naves, fijaros que a mí no me gustan para nada, os lo dicho ya, los juegos de pegar tirito de nave y tal, pero en este te hace manejar distintas naves, te dan facilidades en algunos lados, como ese visor que te indica dónde están los enemigos, que hace que no te pierdas. Está muy bien el juego, la jugabilidad es muy buena, tiene fases pues como la nieve del principio era que tienes que enrollar a los a los caminantes, esto nunca me acuerdo cómo se llaman esos enemigos, los que son como un animal que anda, que es un tanque. Ese enemigo lo tienes que enrollar con la cuerda y tirarlo, me parece un juego súper chulo para los amantes de Star Wars, que yo no lo soy tanto, pero este juego me gusta y lo que es la fase, cuando se empiezan a llenar todo de navecitas, pegando tiros y tal, emula partes de la película, está chulísimo. En el número 6 tenemos a Fear Emblem, Patch of Radiant. Yo ya me había pasado el Fear Emblem de Game Boy Advance y me gustaba un montón. Jugar a este fue como subirlo de nivel, como meterlo en un escalón más y me pareció una belleza de juego, esos personajes que eran mitad animales que se transformaban en algún momento, me parecía que le daba un toque súper original al título. Además este juego tiene una segunda parte que está en Wii, que también es muy recomendable, pero bueno, estamos hablando ahora mismo de la de GameCube. Creo que tiene de los antagonistas que más me han marcado, que es el Caballero Negro, me parece un personaje increíble y un juego chulísimo, divertido, retante, te da muchas horas de diversión, unos personajes muy bien creados. Fear Emblem, Patch of Radiant es una locura. En el número 5, ya entramos ahí en los 5 mejores, tenemos a Paper Mario La Puerta Milenaria. Yo este juego lo he jugado muchas veces. Los personajes están muy bien construidos, son divertidos, bonitos, la tortuga está con las playeras, está muy bien, el Vivi, creo que se llamaba Fantasmita esta que es una hembra, que tiene su peluquita también, un personaje increíble, la Goomba esta exploradora, es que son todos muy chulos y ya solamente ver ese enemigo, ese dragón al principio, como peleas en un tablao, que parece que va a salir el doctor ahí a actuar. Es una delicia, como la gente te va animando. Es que este juego es de lo mejorcito que hay en la consola, en otra consola a lo mejor estaba en el número 1, pero esta consola es tan buena que este juego tiene que estar en el número 5. En el número 4 pongo a Mario Kart doble dash, es mi favorito, esto que quede claro, es mi Mario Kart favorito. El tema de que puedas llevar otro personaje detrás, que cada personaje tenga un arma secreta única, que solamente la pueden conseguir ellos mientras que vas corriendo. Los circuitos, esa montaña Donkey Kong, lo que yo he podido reír con este título. Los desbloqueables que tienen, puedes desbloquear personajes que están muy chulos. El juego es muy difícil para desbloquear a esos personajes y tal, pero se hace muy divertido, lo puedes jugar con un colega, los dos en el mismo cochecito, que esto es una locura. En el número 3 tengo a Resident Evil Remake, que podría estar primero tranquilamente. Un juego preciosamente terrorífico. Se escribe el primer Resident Evil con esto de las puertas y tal, sigue dando intriga, pero es que ahora los zombies no se mueren cuando los mata, tienes que rematarlos quemándolos, sino cuando aparecen en la habitación vuelven a estar, pone partes nuevas, te explica un poco más sobre Barry, conoce más a otros personajes. Es que estamos entre un juego perfecto, con unos personajes increíbles, una historia muy bien elaborada, una música que te vuelve loco, es que no nos da que más pedir. Un super horror en el que tenemos que ir y volver 20 mil veces para coger cosas, en el que nos atacará el enemigo y nos quedaremos sin balas, y nos cagaremos en todo, y guardaremos la partida todo cagado, pero es que estamos ante un juegazo. En el número 2 tenemos a Tales of Sinfonia, para mí el mejor Tales que hay. Es que con esta consola pasa eso de que muchas de mis sagas favoritas tienen la mejor representación aquí, y con Tales of Sinfonia no va a ser menos. Nos encontramos en un juego en el que, bueno, existen una especie de guerra entre humanos y elfos, vale, vamos a dejarlo ahí para no spoilear mucho, y en la que hay otros seres más que son como un experimento. Es que no quiero tropear a la de la historia. Y bueno, nuestro héroe pues empieza ya metiéndose en berenjenada, lo que hará que mucha gente que está a su alrededor sufra. El héroe, que es el personaje rojo, me encanta. La chica que se está cayendo todo el tiempo, Colette, también me flipa. Los hermanos, la profesora y el otro también. El preso con el pelo rosa también. Es que todos los personajes, puedes elegir hasta ocho, cada uno con su técnica de lucha diferente. Es un RPG, pero las peleas no son por turno, aunque un poquito de turno sí que hay. Es decir, cuando empiezas la pelea, tú te acercas con el personaje, le das al botón de acción, pegas. Pues ahora tardas un poquito en que te pegan a ti. Si ya vas avanzando un poco, puedes hacer combinaciones y tal, pegas, pegas, pegas y te pegan a ti. Es como una especie de turno, pero en real, ¿no? En un tiempo real. Y hay invocaciones que tienes que ir buscando. Tenemos hasta dos mundos por descubrir. De ahí el símbolo que sale al lado del logotipo, ¿no? Taler o Sinfonía y salen dos mundos. Y de verdad, de verdad que si no habéis jugado este juego, jugadlo porque os lo vais a pasar muy bien. La historia es maravillosa, no tengo otra palabra. Y la banda sonora es la mejor que hay. En el número uno tenemos un juego que a mí me marcó como jugador. The Genome Zelda The Wind Waker. Yo sé que no es el juego perfecto para la gente. Yo lo disfruté aquí en GameCube con un niño pequeño. Yo estaba acostumbrado a jugar al Zelda Ocarina, al Mayor Armada, al Zelda de NES, al de Super Nintendo, todos estos juegos había jugado. Y entonces me parecía que me dejaban una especie de libertad, ¿vale? Que era una especie como de sandbox, ¿no? Yo en la época no sabía decir que era un sandbox, pero ahora lo digo con el tiempo, ¿no? Para mí era una especie de sandbox. Y yo con este juego flipé en el momento de que te dan el barquito y tú dices, venga, a explorar. En cada isla hay algo que hacer. En cada isla hay retos que puedes llevar a cabo. Y gente a la que conocer. Y historias que completar. Objetos que conseguir. En cada islita, ¿eh? Cada trocito de tierra. La isla Cubo. Y aparte de la historia, que la historia es preciosa. Esa celda también me dejó todo loco en su momento cuando dice, ¡ah! ¡Soy celda! Y digo, ¡oh, bueno! Ese barquito marinero también me dejó todo loco jugarlo a este juego. O lo vaya a pasar genial. Tiene una versión para Wii U. Es un juego increíble que explota ya al máximo. Todos los puzzles que puedes hacer, que ya teníamos en Ocarina Hostain, aquí ya es que lo explota al máximo. Juega con la física del viento y todo esto. Cosa que esto no se imaginaba siquiera. Por eso y por más cosas, para mí, el Zelda Wind Waker es el número uno. Es que no tengo duda ninguna. Además, yo me lo compré, venía en una edición, que traía el Majora Smash y el Ocarina Hostain. Y otro juego más. Y claro, tenerlo todo ya en la Gamecube era una maravilla. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el top. Lo que dije al principio, dadle un like. Si queréis más vídeos como este. Dejad en vuestros comentarios vuestro top. Qué os gustaría que yo hiciera ahora. Qué juego, qué consola, de qué hiciera un top. Vuestra opinión, claro que sí. Nos vemos viendo y hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.